A pesar de que los rayados se encuentran ubicados en zona de calificación, Sergio Santana manifestó no estar satisfecho con el desempeño que Monterrey ha demostrado a lo largo del torneo. Porque tenemos un gran equipo para estar más arriba y mostrar otro nivel futbolístico. Santana se mostró deseoso y confiado con base al trabajo, que las cosas saldrán adelante. Tenemos que salir, nadie más nos va a sacar más que nosotros. Así es que tenemos que estar más unidos hoy más que nunca y sacar esto adelante. Sabemos que en las buenas y en las malas siempre vamos a estar nosotros, nadie más, así es que hay que sacar. Ocupar el quinto lugar, estar a cuatro puntos de distancia del líder general y a tan solo un triunfo de la segunda posición, pese a los altibajos que ha tenido el equipo, muchos opinarían que el torneo mexicano es mediocre, cosa que Santana no lo ve así. Siempre se ha dicho que si es irregular, que si es mediocre o bondadoso, como tú le quieras llamarlo. El torneo es competitivo. Estamos a cuatro puntos por ahí del líder general, pero si los resultados no son los que la institución quiere, nosotros queremos y el cuerpo técnico. Yo creo que tenemos para dar más. Entonces, eso hay que demostrarlo en la cancha y dejar de hablar tanto. Monterrey estará regresando a la ciudad el jueves por la tarde, para en par de días enfrentar en el Tecal Cruz Azul. Imágenes de Caleb Tamés, Rafael Martínez, Azteca Deportes.